Compuesta por cerca de 86 piezas, la muestra se encuentra en cuatro bloques temáticos... ...que hablan de Jorge Bonsor como artista y arqueólogo... ...las gentes y paisajes de Bolonia, las excavaciones en la propia Baelo... ...o el mundo funerario. Ponen imágenes a los trabajos desarrollados en las campañas de excavaciones... ...entre los años 1917 y 1923, donde se sumaron templos, factoría de salazones... ...el teatro y una parte importante de la necrópolis sureste. El Archivo General de Andalucía ha sido el receptor del legado de Jorge Bonsor... ...como aquí se le conocía, y hemos querido junto con la dirección de Baelo Claudia... ...que fue uno de esos enclaves que él ayudó a investigar y a documentar... ...bueno, pues traer esta exposición que con, en torno a 86 piezas... ...nos puede dar una muy buena dimensión de cómo se hacía la arqueología... ...al principio del siglo XX, en torno a 1917 hasta 1923... ...que es un poco esa primera época de arranque. La muestra estará instalada en el Centro de Interpretación de Baelo Claudia... ...hasta el próximo 30 de septiembre. El estrecho vuelve a ser el escenario de un drama. Decenas de personas han perdido la vida cuando naufragó la embarcación en la que viajaban. Los testimonios del resto de personas de la expedición han desvelado esta otra tragedia. Dos millones de euros destina la Consejería de Turismo al equipamiento y puesta en valor del litoral gaditano. Lo ha anunciado esta mañana en Adlanterra el consejero de Turismo, Luciano Alonso... ...que ha elogiado la apuesta de sol y playas como definitoria para el empresariado andaluz. En Bolonia se inauguró hoy la exposición Jorge Bonsor y la recuperación de Baelo Claudia... ...que permanecerá hasta el próximo 30 de septiembre en el yacimiento arqueológico. La muestra, con hasta 86 piezas entre documentos y objetos personales del arqueólogo autor... ...recoge fotografías excepcionales sobre los vecinos de la ensenada a principios de siglo. Nos vamos, volveremos a estar con todos ustedes mañana a las 9 y media de la noche. No falten, gracias por su atención y que pasen una buena noche. Adiós. 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 Adiós.